De alguna manera pueden llegar a generar ese pánico y ese susto Y también me decían que preferís a la gente con susto y no que siga muriendo Exactamente, todo esto hay que procesar indudablemente nuestra educación En nuestras estructuras, nos han impuesto una estructura de hace muchos años Estructuras intelectuales, filosóficas, ideológicas Vamos a revelar el misterio del tema de esta travesti Que el fenómeno OVNI se abra, todos los gobiernos, todos los presidentes Lula, ahora Mujica, mañana, todos los que son Obama Todos un día dicen, hoy a las tres de la tarde liberamos la información Significaría un cambio de estructura radical Significaría que el ser humano va a aprender de estas civilizaciones Que no tenemos que comercializar narcotráfico Que no tenemos que hacer narcotráfico Que no tenemos que hacer plata de blancas Que no tenemos que consumir alcohol Que no tiene que haber corrupción a nivel del crimen organizado Que no tiene que haber lavado de activos Que no tiene que haber pobreza Entonces, cambia radicalmente una estructura Y por qué la NASA lo escondía Por qué la KGB lo escondía Por qué los rusos y los chinos lo escondían Por qué el gran problema del año 47 El famoso ET del 47 escondido El crash del 47 escondido El extraterrestre de hace 40 años Y que no sirvió a conocer Porque cambiaría todo el sistema de poder Cambiaría todo el sistema filosófico Y hasta religioso Pero hoy en día, evidentemente, la Iglesia Católica También ha tenido una postura Por un... El director astronómico del Vaticano Ha dicho categóricamente ¿Por qué tenemos que negar? ¿Por qué tenemos que negar? Que en el gran cosmos, en el gran universo También existen nosotros los integrantes del planeta Los seres humanos Pero también los seres que habitan en otras civilizaciones Forman parte de la casa de Dios Lo hablaba Padre Pío de Petelcina En su gran biografía No la dice Almendras Lo dicen los biógrafos Dicen Padre Pío de Petelcina decía Este santo Hoy en día santo Decía La casa de Dios tiene muchas moradas No es... Tenemos que pensar con un sentido común No es solamente Nosotros estamos acá El único planeta Un mundo Nosotros somos Dios Y hay una anécdota Hay una anécdota De chicos Te pido que me la cuentes Me la cuentes después Tenemos que ir a una pausa cortita Cortita Pero obviamente nos vamos con el gran ganador Nuestro presidente Fuerte el aplauso Para el PNP Gracias PNP Por este programa No señor No señor Yo no gané Ganaron ustedes Ustedes tendrían que estar acá Y yo tendría que estar ahí Viendo la tele Lucía El control remoto Lucía Bueno Pepe Mande la pausa Mandamos la pausa Mande la pausa Pepe Mande Vaya a buscar el control Tenemos... Ah Espera A ver Tenemos llamada En terapia ¿Quién es? Calmate Pepe Quedate tranquilo ¿Quién es? ¿Quién te manda? ¿A quién le hacés Lo mandao? Asostá un poquito Pepe Calmate Soy yo Danilo Danilo ¿Y qué hacés ahí? ¿Por qué no estás acá? Estás haciendo cebo Cebo No Calmate Déjame explicarte No A mí no me tenés que explicar nada Después de los reclames Después de los reclames Te quiero acá ¿Estamos? ¿Estamos? Y usted señor director Ponga los reclames No sean amo Presenta Pinturas Subvinil Respalda Gold Farm Movistar Internet Fácil Anda 75 años Y chocolate Y chocolate No te estás perdiendo No te estás perdiendo No te estás perdiendo un programa Estás viendo Todo Otro sábado intenso De grandes emociones De mucha aventura y diversión Con la información justa Y el mejor entretenimiento Otro sábado en Monte Carlo Para vivir la televisión Presenta Después del contacto con el agua Después del contacto con el agua Fresco Seco Protegido Nuevo Speed Stick 24-7 Waterproof No le da chance al sudor Frena el dolor Antes que el dolor te frene a vos Dos Olven Alivian todo tipo de dolor Sin dañar el estómago Y es el único analgésico Que tiene presentación De 50 comprimidos Tomás Olven Frena el dolor Lady Speed Stick presenta A Barbara Blade En la mira Perseguida por su secreto Más suave que nunca Aún estando muy cerca Siempre protegida En cualquier situación Lady Speed Stick Devil Control Con Salient Una suave mezcla de extractos Que minimizan los vellos Nuevo Lady Speed Stick Devil Control Defectiva Protección Menos depiladas Me estaba haciendo la película Porque todos nos hacen una película Luis Alberto presenta Levante la mano que fue a votar Porque estés muy bien La pizza del domingo después Vamos a darle el valor que tiene Porque si no Un elenco de primer nivel Con Tribubis Una promesa carnavalera A mí me encanta el carnaval Mariachis Fernández El ritmo de Clan B Desde Argentina Macaco Dios me libre Yo ya estoy hablando Con el presidente de la República Y la actuación especial De Luis Alberto Carvallo Tú eres un carnaval compa Esto es promo La pizza del domingo después Estreno mundial Saludo Este domingo a las 13 En Monte Carlo Vivi la televisión Presenta herramientas El Monte Carlo Vivi la televisión Presenta Holtz Y claro internet Un giga Como odontólogo sé Que muchas de las caries Empiezan a formarse acá Entre los dientes Pero como papá Estábamos pintando la casa Y se me ocurrió la idea De explicarle Cómo las caries Pueden aparecer Entre los dientes Por eso usamos Colgate Máxima protección Anticarias Con micropartículas De calcio Y flúor Que protege Incluso entre los dientes Para una máxima Protección Anticarias Así Por eso confío Colgate Máxima protección Anticarias Mi paciente Más importante Colgate Marca número uno Más recomendada Y usada Por odontólogos En Uruguay Tu pelo Es único Y esta oportunidad También Proba las nuevas Fórmulas de CEDAL Cocreadas con expertos Lleva tres sachets Por solo 10 pesos Combinalos Como prefieras CEDAL Cocreations Cocreado con expertos Este sábado En la City Declaraciones Explosivas Tenemos un programa De lujo Panina Escudero Le responde a Graciela Alfano Y Pamela David Gustavo Escanlar Polémico por naturaleza Habla sobre las rupturas De los famosos Con Luis y el Rafa Nunca dejan de sorprenderte Exactamente 5 meses Que estamos en el aire La City Este sábado A las 21 En Monte Carlo Viví la televisión Presenta Pilsen Y Claro Internet Un giga Señoras y señores Seguimos disfrutando De Terapia de Parejo Hoy en un programa Muy pero muy especial Muy polémico Nos están diciendo Que estamos recibiendo Un montón de llamadas De gente que está a favor Gente que no Que no cree Que sí Y eso es lo que nos gusta Hay que exponer todo Todos somos libres Y todos podemos opinar Lo que queremos Nuestros invitados Tuvieron contactos O conocen Conocen los extraterrestres Tenemos muchísimas Más imágenes Parece que vienen A San Ramón La Estancia de la Aurora En el interior Hay mucha gente Que puede hablar Así que capaz Que en una de esas Podemos levantar Alguna llamadita No sé Eso lo vamos a ver Más adelante Seguimos con los invitados Yo ya arreglé con algún plato O las dos Que parece que te viene A buscar el derecha Y te lleva Y no te trae más Ya está todo arreglado Con las chicas Así que El sábado que viene Chicas Amigas y amigos Seguimos con el programa Nos vamos a la segunda parte De la pelea de Krishnamurt Donde se juntan ahora Juan Ramos Canrasco Y Fernando Vilar Volvemos al Palacio Peñarol Y enseguida Seguimos hablando De los ovnis Ya volvemos Krishnamurt No vio a la otra chica ¿Alguna vez te peleaste En serio Con Alias Trompadas ¿Vos? Sí Pero no No después de ser periodista ¿Antes? Yo antes de ser periodista Trabajaba De guarda En cucha Y no sabías ¿Te peleabas Con tus compañeros? No Con mis compañeros No Con los pasajeros Con los pasajeros A las piñas Dejabas el asiento Y a las piñas Mal Más de una vez me fui Sí Y dejé alguno Tirado Y tiré alguno En la cuneta Alguien te dejó Estampado No a mí no Yo dejé Alguno que otro Tirado en la cuneta ¿Siempre? Y sí Porque también elegí A las pintas Si venía uno grandote No lo invitaba a pedir No eres ningún boludo Nunca fui boludo Es decir Yo le decía Querer pelear Gil Bajá Y pero el que bajaba Ya sabía que iba a ganar yo ¿Tienes un tipo de calentón De pelearte De boxear En la vida misma? Jamás Jamás ¿Nunca tuviste un enfrentamiento Una pelea así Puño a puño? El chico El chico El chico Sí El chico Era muy peleador Era muy peleador Era muy de pelearme Pero por suerte Eso pasó Yo no era chico El chico En el barrio En el barrio En la mitad de propios Estaba el jardín De las comparsas El tablado Entonces Si mi hermano Se peleaba con uno Siempre se cerraba El círculo Y no teníamos Que pelear los dos Nos terminamos De romper la cabeza Así nos daban unos pies Terminábamos Nos abrazamos Y nos íbamos Cada uno Para su casa ¿Marías a subir Tarlín? ¿Alguna vez? No ¿No? ¿Jamás? Nada ¿Pánico? ¿Miedo? ¿No es lo tuyo? ¿Miedo o no? No sé lo que es el miedo ¿No? No, no, no ¿No sabés lo que es el miedo? No sé lo que es el miedo ¿En nada? ¿En la vida? Nada Siempre al frente No valo por lo recular ¿Te ves ahí arriba En el ring? No No De cara, no Años de más Kilos de más Entrenamiento de menos Y además estoy muy trágico Para ir a arriesgar ahí No, no te creas Ahí pasaban las notas De Marcel Daceta En la pelea de Cris Namuz Más adelante tenemos Bueno, obviamente la pelea Se duró a medias un minutito De Cris Namuz La victoria de nuestra compatriota Sí, por nocaut Ganó Cris Namuz Así que en un ratito Lo vamos a tener No salió No fue televisada Así que el primer medio Que vamos a hacer la pelea Somos nosotros En un ratito Y perdón Pero también tenemos la nota Con el novio Con Damián Con Damián Herrera Pues se formó una pareja Se bloquearán en la casa En el hogar En el amor Se bloquearán ¿Quién sabe? Ah, sí, sí, sí Yo te preguntaba Rafael Porque si quieres poner más imágenes Pone eso Yo te preguntaba Rafael Vos dijiste que tuve contacto Y los vi No solo vi una nave Sino vi a la Físicamente Ahora la pregunta De cualquier uruguayo común Es ¿Cómo son? Bueno, no solamente No solo vi uno Al cabo de estos 23 años Imaginen Que hemos tenido Varios contactos Y no son todos iguales No todos vienen Del mismo lado Tenés, por ejemplo Pequeños de cabeza De perinvertida O tenés algo De tres metros de alto De tipo mogol Bien fonido Con los ojos rasgados Bien parecido De pelo largo Digo, hay infinidad Otros son para Cara tipo felina Tipo gato Con orejas medias Punta aguda Las chicas No son feas ¿No? Son bastante lindas Tienen cara de gatito Este Los hombres Bien parecidos también Digo Pero todos tienen Forma humanoide ¿No? Más alto Más bajo Pero todos más o menos Responden a A la forma física nuestra ¿No? Ese contacto Cuando Tú también Cuando lo tuvieron Entonces la pregunta Va para los dos Este ¿No se asustaron? ¿Se entienden En qué idioma hablan? No sé Precisamente Es como raro ¿No? Precisamente Hablábamos de la preparación Cuando tú tenés contacto Es porque hiciste una preparación Si no es imposible Hacer el contacto ¿No? Es decir Un contacto físico Un contacto real Es una cosa Un avistamiento Es otra cosa Cualquiera puede tener Un avistamiento Sin preparación Pero no un contacto Entonces evidentemente El contacto Te prepara de una manera Que todo lo contrario Te hará una gran paz Una gran alegría ¿No? Y un gran amor Sentirse ahí ¿No? ¿Se pueden entender Este idioma? Telepáticamente Te hablan telepáticamente Y lo más increíble Que vos respondés Es igual Esa es una maravilla Hay varias maneras Por ejemplo Eugenio Siragusa Que tuvo el primer contacto En el año 52 Un contacto de avistamiento Seis años Diez años después En el 62 Significa que tuvo Diez años de preparación Y realmente así Ha sido uno de los grandes contactados Eugenio Siragusa A quien yo conocí en Sicilia Hace el año 93 Hoy le falleció Fíicamente hace tres años Pero él le explicaba No se explicaba Me explicaba Que él hablaba En su idioma natural Que es el italiano Obviamente Y estos seres No hablaban telepáticamente Hablaban el idioma A través de un Pequeño Un artefacto Que ellos tenían en la boca Hablaban el italiano Normalmente Es decir Nosotros tenemos que entender Que cuando visitamos Si tú vas a un lugar Y visitas Para cerrar No cerrarlo Pero entender esto Yo de O sea No yo Ustedes Deciden Cuando se encuentran Con esta persona La lógica Ellos lo deciden Se encuentran No sé En el lugar Podemos tener La inquietud Podemos tener Inclusive la preparación Pero hay También Evidencias De que grupos De investigadores O grupos Humanos En diferentes partes Del mundo Han tenido La inquietud La preparación La disponibilidad La disponibilidad Han creado Espiritual 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 Energética Y tienen Y tienen Todo Paso Que ellos Dan Tienen Una Causa No es Una casualidad No es Como que decimos A la criolla Es al Cuete No Nada es al Cuete En la lógica Divina En la lógica De la mística Pero vamos a dejar La mística De lado Ellos están Presentándose Al ser humano No desde El año 40 Desde Los tiempos Bíblicos Nos tenemos Que remontar A esas épocas Las culturas Las culturas Incas Los mayas Los aztecas Las tribus Africanas Las tribus Las culturas Orientales Pero dejemos De lado Eso En tiempos Bíblicos Los profetas Han tenido Ya experiencias Cuando hablaban De carros De fuego Elías El profeta Elías Acá Los televidentes Católicos Que leen la Biblia Que tienen una cultura Cristiana Entenderán Se habla De Estas naves De estos seres No de estas naves Como fenómeno ufológico Cuando hablamos Del Cristo También tenemos que No porque el Cristo Es un extraterrestre El Cristo Vamos a entrar En un terreno Quizás polémico También Pero el Cristo Es el ser patronímico Del plan Del universo Del cosmos Entonces Tenemos que entender Que también Los seres Están Son hijos De Dios Por eso La iglesia Católica 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 Funes Ha dicho Católica Categóricamente ¿Por qué Tenemos que Excluir a las inteligencias y a las las opciones de los planetas de 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 y sumamente importante sumamente importante la iglesia católica de tiempo de la inquisición se ha abstenido ha sido dura ha matado ha torturado en la época de la inquisición porque ha habido hombres como Jordano Bruno Galileo Galilei que han hablado de estos temas y que han recibido la tortura y la muerte pero la iglesia católica ahora ha hecho un giro, está haciendo un giro muy grande porque no por conveniencia no porque hay intereses creados que también dentro del Vaticano los hay no estoy hablando de mensaje cristiano porque las pruebas son irrefutables hoy en día en un programa como el que estamos acá presentes podemos hablar con tanta normalidad y con tanta sin expectativa inquietud pero hace 20 años de estos temas no se hablaran George Anansky no podía hablar y ahora yo les pregunto a ustedes ¿sienten a veces como si lo hablan con alguna persona que los tratan como locos y dicen, no, estos dos están locos mirá lo que están diciendo yo creo que en el fondo cuando tú estás conversando con alguien se aceptan que después cometen lo que quieran obviamente siempre ese viso de locura hasta la atende pero no creo que hoy sea lo mismo que hacer como decía Joel porque la gente tiene mucha información puede ver cantidad de películas que obviamente no salen en la prensa pero que son fáciles de conseguir porque son mundialmente conocidas a través justamente de ese gran investigador como es Jaime Maussan Jaime Maussan está realmente haciendo un trabajo espectacular con los campos de trigo de Inglaterra esa espectacular información que nos ha traído y justamente parte de esa información si es posible citar lo que yo les decía de la conferencia que vamos a brindar el próximo 15 de diciembre en el centro de la Nación a las 20 horas del famoso congreso de exopolítica ahí astronautas, científicos, pilotos, militares dan el testimonio real de que verdaderamente ese contacto existe y hablan de algo que realmente a uno se les cae en la cara porque lo que le espera a la humanidad es extraordinario es maravilloso entonces yo digo ya nos estamos tratando es decir este grupo de exopolítica se está preparando para enseñarle a la humanidad cómo debe hacer contacto con los seres extraterrestres hay civilizaciones en Marte hoy en subterránea que ya están en contacto con la Tierra y estos seres han dicho justamente prepara a la humanidad porque mientras no se prepare no puede haber contacto daría para hablar no sé 25 horas pero bueno nos quedamos con ganas de saber me agradezco por la diferencia por haber venido gracias muchísimas gracias al contrario pienso que esto nos tiene que llevar a la reflexión inmediatamente porque son temas vigentes los cambios climáticos son importantes hay que estar atentos a las profecías mayas estos seres hace 20 hace tiempos virgos siempre están alertando a la humanidad de que tenemos que cambiar nuestra postura porque el hombre se está destruyendo mutuamente hay muchas guerras porque el hombre se está destruyendo el planeta han sobre han abundado los movimientos psicológicos entonces todo esto tenemos que empezar a reflexionar y empezar a atarcarlos y yo les quiero invitar también les quiero invitar también a una digamos el grupo de Giorgio Bon Jovani se reúne todos los viernes en el 8 de octubre 4388 teléfono 61036 todas las personas que estén interesadas en recibir la información de Giorgio Bon Jovani pero no de Giorgio Bon Jovani propiamente toda la información vinculada al fenómeno ovni fenómeno ovni fenómeno espiritual vinculado de esa forma van a poder hacerlo y voy a mandar dar un aviso que tengo que hacerlo porque me comprende la genera de la ley tengo un programa hace 10 años Enigmas en Montecable que ustedes también naturalmente lo deben conocer y quiero invitar a la audiencia allí van a ver todos estos materiales todas estas evidencias muchas gracias nos vamos al Paracio Peñal con la tercera parte vamos a ver a Chris Namus una visión que ganó rapidito ahí está gracias un aplauso después de que fue súper emocionada todo el tiempo sí, sí la verdad que bueno después que que pasó lo que pasó me emocioné mucho porque como te decía estaba deseando que que pasara algo de esto que se me diera estoy trabajando duro para eso el no aún no se busca se da y fue lo que hice entré a pelear como se me diera estoy haciendo ahora más rápida más fuerte y bueno y se me dio un cabo estoy muy contenta ¿estás segura que vas a ganar o no? siempre yo siempre subo 100% confiada segura de que voy a ganar no sé si me estiman a riman ni nada pero creo que si uno piensa que va a perder ya sube diferente yo en mi cabeza voy a ganar siempre sé que de ahí un 50% puedo ganar y un 50% puedo perder pero en mi cabeza trata de autocontenzarme que yo voy a ganar porque creo que si no ni subo ¿te acuerdo con la policía con la mía herrera ahí? sí, viste ¿no? te vigila te controla ¿no? no, no es divino se porta muy bien ojo de dos las peleas entre ustedes fueron tapa al sábado show increíble sí una nota no, no pero igual está grande yo creo que está grandote no se esconde detrás de la ropera algo de su ley atrás de la heladera atrás de la heladera se esconde me pasa que se pone a jugar de mano y ella pega fuerte no se te acuerda ¿te asusta? y claro yo me escondo llegó a pegar un poquito fuerte sí, un poquito si me pongo por acá el otro día igual no juego más de mano jugamos otra cosa mejor es la intimidad ¿él te gana o vos le ganas por knockout? empate, empate ¿hay empate? empate ¿en serio? a veces gano por knockout a veces ganas vos en la intimidad por knockout mirá vos mirá vos la mía no sabía esto de vos no, empate ya no es que empate es verdad sí, sí, sí empate no hay jurado no, no hay jurado evidentemente pero es empate sí, sí, sí nunca voy a knockout el compañero Danilo va a estar llegando en cuestión de minutos gracias, gracias Pepe eh, Danilo pasa no, Pepe escuchame una cosa vení pa' acá estoy en Malvin pero cómo pero cómo que estás en Malvin bueno aproveché el fin de semana para hacer unos arreglitos en casa eh, capir el enchufe aceitar los portones arreglar el jardín y vos sabés con la campaña dejé todo abandonado no sabés cómo creció el pasto Pepe esto está hecho un sucucho está regalado está regalado pero está bien la casa es lo primero después vamos a salir a manguear por ahí gracias gracias y ahora gurise vienen los reclames eh está vienen los reclames se dice pausa y ahí ¿saben qué? ¿saben qué? miren casa soler sapele angel jace fagi única ahí está mírenla vení vení mirá 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 la tanda mirá abrazo 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 ha costado mucho mantener la luz de su carrera revierte la situación de dos mil y algo de hectáreas plantadas de caña la llega en este momento a cerca de siete mil de caña de azúcar a azúcar alcoholero y energético y alimenta animal también que se incorpora y los que van a venir uruguay toma el camino de la producción sustentable con nuevos procesos para el desarrollo de biocombustibles quiero invitar a que conozcan más detalles de esta revolución agroenergética que vive el país este domingo monte carlo te invita a conocer por dentro a una industria que habla por todos alur la revolución